¿Qué pasa si encontramos algunos lugares cerrados? Y nada más de cuestión de documentación. ¿Al altiplano también fueron esta vez o no? No, vamos a estar programando porque en Río Verde y Ciudad Fernández estuvimos jueves y viernes. Y el sábado todavía en la noche vimos algunos puntos de Río Verde. Entonces vamos a seguir, vamos a estar alternando entre altiplano, que ya fuimos a finales del año pasado, a principios de este año, que fuimos a Matehuala, fuimos a Cedral dos veces. Ahora fuimos a Río Verde y Ciudad Fernández porque no habíamos ido a zona media, pero también vamos a visitar los demás municipios. Ahorita la instrucción es, vamos a darle una pasada a todo el estado. Gracias por ver el video.